Y minutos antes de que se produjera la explosiva denuncia del comandante de las fuerzas militares, el fiscal venezolano Tarek William Saab, dijo que desde Colombia estarían planeando un bombardeo y una invasión militar a su país. Durante un acto en el estado Anzuategui para celebrar los 380 años de la fundación de la ciudad de Barcelona, el fiscal venezolano denunció los planes militares que supuestamente tiene Colombia con el país vecino. Desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del Poder Ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, como es la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. En un tono airado y efusivo, el funcionario judicial hizo una advertencia. Que lo entiendan, la godaria colombiana, aquí vamos a combatir y vamos a resistir. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía, negó que haya un plan para invadir y bombardear a Venezuela. Tenemos tantos problemas en nuestro país que estamos dedicados y focalizados a eso. Solo nos interesa solucionar los problemas del pueblo colombiano. El pronunciamiento del fiscal venezolano se produce después de que el pasado fin de semana el almirante de la Armada de Estados Unidos, Cortet, estuviera en Colombia en una visita cuyo propósito fue hacer un balance sobre las actividades que adelantan ambos países para combatir el narcotráfico en el Pacífico colombiano, pero que no fue bien vista por algunos políticos de América Latina, incluido el presidente de Bolivia, Evo Morales. Este último calificó el arribo a Colombia del uniformado estadounidense como una amenaza para Venezuela. Pues el ELN concentra la atención del país y no es para menos. Mauricio, buenas noches. Hola Paula, ¿qué tal? Pues mire, tenemos ahora estas recientes declaraciones del general Mejía que dice que los cabecillas de primer nivel de ese comando central del ELN están en Venezuela. Y esto complica mucho más las cosas, porque por un lado no se puede actuar militarmente contra ellos y por otro lado, con las imposibles relaciones que hay con el gobierno de Venezuela, pues imagínese usted, ¿en qué quedamos? Vea Paula, vamos a desmenuzar un poco el tema del ELN, un poquito más adelante vamos a hablar del paro armado, sus implicaciones y qué significa para los diálogos, pero concentrémonos en este tema de Venezuela que usted bien plantea, Paula. ¿Por qué? Porque dos problemas que ya existen, uno las relaciones complicadísimas con Venezuela, esas relaciones de frontera en que las medidas anunciadas por el presidente Santos están empezando a funcionar, pero están generando cierto tipo de trancones en la frontera, como ustedes lo han visto en este noticiero, ese problema que existe y el otro problema con el ELN se están empezando a mezclar. Sabíamos desde tiempo atrás que había cabecillas del ELN que estaban en territorio venezolano, eso lo sabíamos desde hace mucho rato. Sin embargo, un anuncio tan explícito como el del general Mejía, que dice sencillamente, vea, aquí nosotros podemos atacar y podemos dar de baja o podemos capturar a mandos medios del ELN, porque las cabecillas están en territorio venezolano. Un pronunciamiento de ese estilo no se lo esperaba buena parte de la opinión pública. Número uno, que están en Venezuela. Número dos, reclutamiento de venezolanos por parte del ELN. No quiere decir necesariamente que haya una manguala con fuerzas venezolanas o con comandos bolivarianos o algo parecido, sino sencillamente que de los múltiples, de los 750 mil venezolanos que llegan al país, muchos de ellos de manera ilegal y con una mano adelante y otra atrás, caen en manos de distintas bandas que los reclutan, en este caso el ELN, les ofrecen un sueldo y venga para acá para trabajar con nosotros. Segundo punto, está reclutando venezolanos. Pero el tercero, que es supremamente delicado, es el que tiene que ver con una información que trascendió también en las últimas horas, según la cual los miembros del ELN estarían repartiendo en la zona de frontera los paquetes de comida, Paula, que han hecho trayectoria en Venezuela. Hay unos paquetes de comida que se denominan CLAP, que es un sistema de distribución de alimentos alternativos del gobierno venezolano, que dicen, nosotros apoyamos el mensaje del expresidente Chávez y lo vamos a seguir propagando, algo parecido, el ELN transmitiendo mensaje de revolución bolivariana a través de entregarle a la gente paquetes que vienen de la oficialidad venezolana, eso sí, ni modo que se los hayan encontrado bajo un árbol, tiene que haber una conexión con la oficialidad venezolana. Por lo tanto, estos dos problemitas, ELN y frontera, se están mezclando cada vez más, complicando mucho más la situación. Ahora, de allí a pensar, como decía el fiscal venezolano, que va a haber una invasión o un bombardeo o algo parecido, pues por supuesto que nada de eso, pero que la situación está complicada, muy complicada, y para el próximo gobierno que llegue a Colombia, ese va a ser uno de sus temas.